¡Suscríbete! 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 Entrando al área ¡Sistible en el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias acercándose! ¡Gracias! 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 ¡En movimiento! ¡Gracias! 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 Esto es el Gulag, sobrevive y podrás redesplegar. Hay una pelea a punto de empezar. Prepárate para pelear. ¡Sigues tú! Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes... ¡Liquídalos! ¡De todo a una marita! ¡Espera para el redespliegue! ¡Leo un paquete de ayudas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡U, AB enemigo arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡En movimiento! Helicópteros se subimos juntos en camino. Cargamento poco común a bordo. ¡Viva! 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 UAV enemigo arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Un enemigo te está rastreando, ten cuidado. UAB, enemigo, alí va. ¡Aquí viene el gas! UAB, enemigo, arriba. 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 Acercándose. Reubicando zona segura. UAB, enemigo, arriba. UAB, enemigo, arriba. UAB, enemigo, arriba. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba.